Pues empezamos Nuevo vídeo del BMW Sí, del BMW Vamos a hacerlo un poco porque es que si no se queda ahí Y le pasa lo mismo, se ha pegado otro año ahí tapado Bueno y sin tapar ya incluso Y sin hacerle nada Vamos a ver si en este vídeo podemos hacer las fotos para homologación Hacer que no suene un ruido que hace Suena Escuchamos ¿Vale? ¿Qué pienso que es? Que los discos son muy largos y no tienen separados Rozan en el protector Por detrás ¿Vale? La rueda está dura de girar ¿Vale? Solución fácil Yo se lo quité porque queda demasiado Apurado Y capaz que la ITV cuando vaya me digan que estamos a salir Pero vamos a intentar deponerse A ver qué pasa Fatal, suena fatal Que ya sé lo que es Básicamente los tornillos de las ruedas Son muy largos porque son para usar con separadores Y yo quité los separadores Porque hay como logarlos Y las ruedas no pueden sobresalir Entonces no se los voy a poner ¿Vale? O sea, ni para la ITV Ni después, en principio Se va a quedar sin separadores Claro, esos tornillos sin separadores Rozan en el protector del disco Detrás Y hace un ruido horroroso Que me ha vuelto loco No mucho tiempo Pero sí un poquito de tiempo Me ha vuelto ahí como pensando Hostia, ¿qué pasa? Porque la llanta no roza La he mirado y no rozaba Y era eso Entonces básicamente voy a cortar los tornillos Un trocito y solucionado Porque los tornillos que venían con las llantas No servían Estaban corridos O sea, en una locura Y yo los puse nuevos Pero a su vez con los separadores Entonces ya no me sirven Sin separadores tal cual Y la prueba Ya está Eso era la pastilla y el disco Ya está Eso era Eso era Bueno, esto no es normal Se mueve Para el lado no Pero para arriba y para abajo No sé de qué es esto No pinta, es buena Hay algún cine en blog o algo La llanta está apretada entera Más cosas El sonido Eso es lo primero que voy a hacer No pasa ITV Porque tiene toma de aire Entonces va a dar en lambda O como se llame eso Va a dar en los gases Negativas Y encima hace demasiado ruido Me van a decir Quillo, esto suena mucho Así es como suena Demasiado Encima no suena bonito Porque se escapa el sonido por mitad Entonces hay que hacer que no suene Y es porque tengo Unos tornillos Rotos, corridos Partidos No me acuerdo Ya hace muchísimo tiempo Y hay una fuga Que hay que solucionar Y voy a intentar hacerlo Lo primero Vale, aquí está La unión con el catalizador Este está bien Bien podría, ¿no? Pero está bien Y este ¿Veis el tornillo ese? La tiene punta La tiene tuerca Creo que se partió No sé qué pasó Allí No se ve Pero no hay tornillo Está el hueco nada más A ver si puedo darle luz Es que esto se ve muy mal Bueno, no, no, no está Voy a intentar De quitar este de aquí Y poner tornillo nuevo Y la junta esa Creo que compré alguna Igual la tengo nueva también Vale Fierro como está eso Y la parte superior Ya sé que no se ve muy bien Pero por lo menos veis algo Las juntas estas Rotas Vale Están rotas Esto no enfoca bien Ahí está la otra He ido usando continuamente Esto Que veis Como si fuera traen uno Pero esto es un quitaóxido de eso Bien hacer lo mismo, ¿vale? Para que no partan Y a este le queda Un espárrago aquí Y el demás nada Así que aquí meteremos Un tornillo nuevo Aquí los dos que habían Que iban muy bien Y esto no está roto Ni nada Ni desordado Simplemente poner juntas nuevas Y apretarlo bien todo Vale Ya lo he arreglado Vamos a ver Cómo suena Si no Fuga por más sitios Que es la pregunta del siglo Ya está todo solucionado Lo de ese lado Será un poquito No hay a competir Pero Por ahí no se ve nada Cómo suena Suena Mucho mejor Pero no Parece que algo Fuga en algún sitio Pero creo que es por la zona del motor No hay a competir Pues lo que habéis visto Yo creo Que lo que es es que ha quemado la junta Literalmente, ya se ha mojado de agua Que ha quemado la junta Si es una junta de aceite Para aceite, pues lo que tenía He ido a comprar esto, 25 euros el trozo este Me cago en Dios, que caro es Y yo, ah, un trozo así, por lo menos Que tenga ahí para otro de vez Si no sabes que vale tanto, no pido tanto Bueno, vamos a hacerlo otra vez Y esto no sé si voy a tener que marcarlo Buah, es que esto No Esto voy a tener que dibujarlo, esta está más dura ¿Vale? Voy a hacer la de esto Que es para juntas de escape Pero no me quedaba Vale, ya está hecho puesto Voy a repostar Las juntas que puse Las ha quemado Todos esos negros quemados Y huele una peste Que flipas Y si va en serio Que voy a repostar Que es que no tiene gasolina el coche Me he comprado un poquito de gasolina Y se la voy a echar O no sale de aquí Bueno, tiene Esto me da una pereza Porque tardo tanto Madre mía Listo Ahí os rápido, eh Estoy echándole la garrafa Todo esto blanco que veis Son pulimentos, ¿vale? Puntitos de pulimento Ni lavándolo Salen O sea, si las froto, sí Las he frotado Pero no demasiado Las he lavado normal Con una esponja y demás Y no han salido Si se la está consciente, sale Pero es lo que yo digo Cuando puláis Limpiar coche Vamos, nada más terminar de pulir No lo dejéis horas al sol Pues mira, este lleva días Y ya cualquiera quita esto Vale, vamos a ver si ven Ahora normal El tío Para la hora normal Será un poquito ahí sport Pero poca cosa Vamos a ver si me hace ruido feo Cuando caliente Que es cuando suena mal Porque Imagino que estaría quemando la junta Eso espero Voy a dejar un rato Y ahora vemos Bueno, esto suena bien Voy a quitar las cosas Y voy a bajarlo Vamos a acelerar otra vez Yo creo que ya sí Suena mucho en el motor Yo no sé por qué No sé por qué Bueno, pues Listo Cortado Le corto muy poquito Lo justo Que en caso A lo mejor podría llegar A usarlo con el separador No lo sé Algo intermedio ¿Vale? Pero Si algún día se lo pongo Quizás Si es que le pusiera separador Buscaría mejor uno Un poquito A mitad Que este ¿Vale? Pero no creo Al principio no Vamos a ver Si no hace el ruidito Ahí Vamos a ver si cogen bien Que cuando los cortáis Ya sabes que al principio A lo mejor no cogen bien Oh mira la primera Ese bien No el otro Oh A la primera también Todos a la primera Buah, que milagro También Pensaba que le coméis la punta Y queda una rebaba a veces Y demás Siguiente Este ya va a dar por culo No me ha pasado por hablar Ah ya Ya coge Si Coge Siempre con la mano Primero Siguiente Último Este no quiere coger Ya Una vez coges la primera ¿Vale? Ya siempre va a coger Vamos a darle al apretón Listo A prueba Vale Voy a quitarle el pelo a mano Y la P de parking Hostia que está cerrado Vale Ahora sí Vale No sé Yo creo que sí Yo creo que sí Que es el disco Que tiene una ligera Capita de óxido Muy poco Ni se ve casi Sí Pensad que el coche no rueda O sea no rueda Que no se está usando Me refiero Vale Yo diría que sí Vamos a hacer el otro Vale Vamos a ver Por cierto Todos los papelitos estos Los perros Han abusado de la zona Vale Le he vuelto a meter la P Estupendo Se me va a cerrar el coche Con la llave en el volante Veis la llave No sé si se llega a apreciar Está la llave No va No hay Vale El Tere no tiene Sí Pero no tiene No va Tampoco Estupendo Ahora como abro yo el coche Me cago en Dios Primera prueba Tengo esto No me acuerdo Si es del E60 No Sí Menos mal Bueno Continuemos Donde lo habíamos dejado Tras el pequeño susto El ruido Vale Escucháis ¿No? Pues nada Vamos a hacer lo mismo Que en el otro lado Y listo Vale He metido la P otra vez Vale Ahora sí Solo suena el disco Vale Perfecto Listo Otra cosa menos Bueno Lo que dije antes Que os diría Más adelante En el vídeo Arrancamos Oye Escena bonita Vale Lo primero es abrir capó Y sí Tengo que cambiar los bastoncillos Le ponemos eso y ya está Vamos a dejar que caliente un poquito Para que baje de vueltas Y lo escuchéis bien ¿Vale? Venga ya no espero más Han pasado unas 3 minutos Vale Aquí tenemos La válvula DISA La que gestiona el aire Que entra en la admisión Ostia Que ruido Son ahí con el viento La desconecto ¿Vale? El micrófono está aquí Conecto Desconecto Conecto Ahora voy a acelerar Con ella conectada Para que aprecieis el sonido ¿Escucháis como una vibración? ¿Escucháis que no suena bien? Como que algo del escape No suena bien Pero no Desconecto Y ahora voy a acelerar Desconectada Suena mejor Voy a conectarlo otra vez Y acelero otra vez Para que lo escucheis Conecto Está conectada Acelero Suena como a fuga Mañana La he pedido La he pedido 50 o 30 y algo 40 o 50 No me acuerdo Porque Era más barata La de los motores 20 y 25 Pero la de los 28 Y 30 y Son más caras Y esta claro Tiene que ser la del 30 Yo esta Yo esta la he cambiado Hace entre Mira y suena y todo Vibra tío La desconecto Sigue sonando Vale Yo la he cambiado Entre 1 y 2 años Hace que la he cambiado No original Obviamente Pero el coche apenas se ha usado O sea Está nueva Con el que dice No sé si será de ahí Pero si la desconecto El coche suena mucho mejor Si la conecto Pues suena como feo Como hay como Suena feo Igual Eso tiene una mariposa así Con un eje Y se jode No la voy ni a abrir Si desconecto Y suena mejor Pues yo creo que por ahí van los tiros Me llega mañana y la pongo Más cosas Bueno Aquí tengo que poner los tonillos Que me falta del capó ¿No? Están puestos todos Simplemente es apretar Capó cuadrado Pero bueno Esa no la tengo gana El faro lo mismo Hay que Mira aquí la línea Está fatal Hay que empezar a cuadrar el coche Pero de todas formas Tengo que quitar el paragolpes Para ponerle los sensores de aparcamiento Aquí también le falta un tornillo ¿Vale? Que no se ha terminado ni de montar Y vamos a pintarlo pues El Mosu Black Sí Pero va a ser una capita muy leve Porque he visto que me hace cosas raras Que ya no sé ¿Vale? En el trocito que he hecho como prueba Lo he tenido que volver a pulir Porque se veía como difuso Ya no sé Porque yo lo he hecho todo muy rápido No he respetado mucho los tiempos Porque era una prueba Si puede tener que ver En parte algo De los tiempos de espera Yo no voy a pulir cuando lo pinta Hasta que pase por lo menos un mes Voy a intentarlo A ver si no queda muy muy mal Que me dé vergüenza Ahí todo lleno de polvo Y de arrugados Esperemos que no Porque pensar Es una pintura Rara No es para automoción De hecho lo pone bien claro En su web No usar para pintar un coche Pero ya también le estoy echando El barniz encima Con protección No se ha pelado No ha hecho nada Simplemente Le ha entrado un raro De hecho volvió a pulir Y se vio otra vez bien Vamos a quitarle el polvo Y vemos como se ve ahora Voy a cerrar esto Que hace mucho viento Madre mía Lavé el coche ayer Lo lavé ayer Vale Esto no se debe hacer Porque lo que hacemos Es que lo arañamos Limpiado a PC Tampoco es bueno Que uséis esto Para esta zona Claro Esta es una toalla Que lavaba antes el león Y está mojada Vamos a quitar los puntitos Un poquito ¿Veis? Se quitan Pero hay que darle Vamos Les hemos echado a PC Que no es bueno Echarle eso Vale Este que está un poquito Más seco Bueno Es decir Que he vuelto a pulir Pero Bueno Aquí hay un poco de pulimento No le he hecho El paso fino Simplemente el agresivo Y un poco del medio Y eso fue hace una semana Así se ve A ver Se ha quedado bien Nuevamente Así que se ve un poquito Ahí no está perfecto También que hubiera un problema Y no se ha quedado perfecto Pero fijaros Aquí ni siquiera me reflejo O sea que Igual tiene que ver Con los tiempos ¿Veis ahí? Ahí sí me reflejo Pero no de la misma forma Que yo esta pantalla De la cámara esta No está bien Y no lo veo bien Voy a grabar con el móvil Que por lo menos Yo lo veo bien Igual vosotros lo veis mejor aquí Porque es una cámara Pero con el tema del sol Y todo Yo no lo veo bien Si tenéis dos perspectivas Vale Con el móvil Esa cosa Ay Se ve medio bien Así se ve bien Pensaba que no lleva el pulido fino Le da un pulido rápido Fierce ahí los ladrillos Y ahora si nos vamos viniendo A la otra parte Joder O sea Es bestia Y yo los pulí por igual Los dos lados Sí está bien Bueno Y tenemos la cámara gran angular Que realmente tiene peor calidad Vale Me vale para hacer todo el coche Y ahora esto sin nada No se lo hagáis Mira Se va a quedar horroroso Y encima si pulís ya flipas Se le salpica el pulimento Lo mismo Ya después no como que ni sale No sé si va a salir Pero yo creo que no sale Esto es agresivo Para la pintura Esto es bastante agresivo Para la pintura Es APC Esto es como mucho Para las llantas Y Pero bueno Sale la pintura Tío Mira Me la estoy llevando Guau Guau ¿Veis? Esto sin barniz No lo hagáis No sirve Como su black este O cualquiera de esos negros Tan famosos Solo para hacer el tonto Un rato Y ya está Pues hay que quitarlo A no ser que lo protegáis ¿Veis? Pues protegerlo con barniz mate Pienso yo Pero a pelo No lo hagáis Ya lo digo yo Así el resultado Pues nada Está válido Estoy a la espera De que me den precio De lo del fiesta A ver si también me lo arreglan Porque también no me lo han arreglado O sea No estamos seguros De cuál es el problema aún Y si me lo arreglan Si no es muy caro Pido ya la pintura Y nos ponemos con el negro Pero vamos a empezar ya a lijarlo Vamos a dejarlo preparado Cuando yo tenga la pintura El pintado se hace En ¿Qué se hace? En un par de horas ¿Vale? Eso es el lijar Porque ya vamos a arreglar Algunas cositas Si tiene alguna grieta el coche Estoy grabando con el móvil Pero bueno ¿Vosotros vamos a gritar todo? Pues si alguna grieta ha salido Que vamos a solucionar ¿Veis? Esta Básicamente esto Y se me ha marcado un poquito Aquí Esta grietecita ¿Vale? Y se me ha marcado un poco ¿Vale? ¿Veis? Ahí se me ha marcado un poco Pero yo creo que lo estoy puliendo ¿Vale? Pero igualmente vamos a arreglarlo Lo mismo en el capó He visto alguna cosita No grieta ¿Eh? Algún... Ahora hay que mirarlo bien ¿Vale? Este algún... Así Que no está fino Lo revisaremos bien Por si necesita más silla O lijar Un poquito más La conciencia Pero vamos Mirar bien Y aquí nada ¿Eh? Paso de rueda está perfecto Los pasos de rueda Las aletas Estas delanteras Qué cositas Una ganadita Le da la bola Es que creo que para la ITV Me la piden LMV Creo que me piden la bola No, ahora no Hoy no está terminado Estoy liado con él Maradillo Maradillo Y se va un poco para la izquierda Hay que alinearlo A ver Vamos a empezar la homologación Ahora sí de verdad Ya tengo la lista aquí De hecho La voy a poner aquí Para que la veáis ¿Vale? Que te he hecho un pantallazo Esta es la que me ha mandado a mí En concreto Diciéndole yo lo que quiero hacer La homologación La vamos a hacer con la empresa Street Legal Os voy a dejar su Instagram también Ahí pone todo el contacto y demás Para el que esté interesado Yo voy a ir diciendo el proceso Según lo vamos haciendo El primer paso Es sacar Se hace muchísimo viento Pero bueno Sacar un huevo de fotos En mi caso ¿Vale? Que son muchísimas cosas A pesar de que ya tengo Más de la mitad metida en ficha La nueva Y fotos de la ficha técnica En fin Vamos a hacerlo Me he traído unos palos también Estos palos nos van a hacer falta Ahora Un metro Muy importante Vamos a ir en orden Bueno, en orden A ver Para empezar Fotos ficha técnica Y permiso de circulación Por delante y por detrás Vale, eso no lo vamos a hacer ahora Después lo hacemos Fotos de cerca de todos los elementos Marca, referencia y material O indicar si son artesanales Y el material Empezamos por ahí Bueno, lo voy a hacer con el móvil De hecho, no con la cámara A ver Voy a hacer fotos generales Para empezar Este es bueno para la foto Pero quítate Neza Que en esta foto no os pueda aparecer A ver Voy a A ver, voy a hacer una foto general Ahí Una de cada lado Otra foto aquí Tengo ese escape descolgado Este Porque se ha roto una cogida Que la tengo pedida Me llega mañana y se la pongo Un soporte de goma Otra foto desde aquí Vale Y ahora a las cosas A ver La llanta Aleta Una aleta Otra aleta Junto con el paragolpes Hasta atrás Otra aleta Junto con el paragolpes Y la otra aleta Alerón La tenemos, ¿no? Sí Alerón Como En qué postura La voy a echar varias Uno Esa es de la otra En la que se ve la grieta Otra Vale La bola ya está, ¿no? La bola está metida Las llantas ¿Todas? Bueno, llantas Esto ya me acuerdo yo Cambia la medida, ¿no? Sí Que tendrás que hacerla toda Llantas, aquí lo tenéis Y medidas Y separador Sí, también Pero vamos por parte, ¿no? Vale, vamos a la otra de atrás también Separadores también Vale, vamos por llantas Sí, primero Sí, ya lo te digo Aquí no lleva separadores Ah, atrás no lleva nada No Y la medida es la misma Y parece que lleva uno No Yo se lo he quitado ¿No es? ¿No es? Adelante, llantas Sale feo eso, tío De la encima De la más allá Ahí La medida Y es la misma aquí Me falta un tornillo, tío La medida Vale, separadores Me pone SF Sport Lo mismo Trate el metro, porfa Vale, esto es que yo ya lo he ojeado Y sé que me pide la medida del separador Así que A ver, ya hemos hecho de más Los faritos te van homologados, ¿verdad? Foto Marca y espesor de separadores Ya está, lo tenemos, ¿vale? Que era lo siguiente que había que hacer Anchura, llantas Eso que es la ETE Yo no tengo ni idea Lo voy a medir Pues lo que mide de ancho Así, ¿no? Supongo ¿Y no lo pone ahí? Vale, agárrate el metro Aquí con una mano Yo no sé si se refiere a eso Voy a echar fotos Es que no sé a qué Es que no sé dónde lo pone La para atrás Agárrate Pero es que tú estás Antes lo has medido del lado Sí Porque si no mide más No, lo he metido igual Agárrate ahí La foto la he echado desde el lado A ver, aquí mide 28 Antes parece que me mide 29 Vale Vale Seguimos Foto de la medida de los neumáticos A la que se ve el índice de carga y velocidad Lo tenemos Anchura del coche De aleta a aleta Vale Iker, ven Dentro de la llanta Que casi roce el coche O que roja Así se cae quieto ¿Dónde te ponías? ¿Dónde ponías? Aleta a aleta Aleta a aleta 182 y medio Ancho de vías Delantero y trasero El ancho de vías Lo pone aquí Distancia del centro neumático izquierdo Al centro neumático derecho Tal cual Centro de un neumático Al centro del otro ¿A la mitad? Sí Espérate que voy a echar la foto Hola ¿Dónde tú dices? Yo quiero botar uve Ahora está Ahora le puedo Como antes En plano Avísame Hola 159 atrás Alanto no me acuerdo Espérate lo voy a decir Espérate 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 Déjalo Venga Móntalo Móntalo Venga Ven A ver Atrás 159 Y adelante 150 160 ¿No? Ah ¿Sí? Ciento Vamos Casi igual Vale 160 O 159 Y medio Es casi igual Tío Qué raro ¿No? Hay distintos Bueno En fin No sé ¿Qué más? Ya se me había olvidado Datos de facturación Ya está Bueno Tampoco era tanto ¿Y el alerón ni nada Tienes que medir? Sí Ya no medirlo No Ponía fotos Solo Para que veáis Que no os miento Vale Aquí tengo El contacto Street Legal Que me dijo Todo lo que tenía que poner Vale Aquí está La lista entera Ahora Fotos Voy a enviar esta Para que esté al principio HD Venga HD y todo Vamos allá Vale Está enviando La otra HD Pero solo las principales Además las envío después En un conjunto Otra Un lado HD Enviar HD Enviar El otro Vale Aquí están ya todas El resto Y ya se están enviando ¿Vale? 27 fotos Aparte de las principales Ya está el niño moviendo el coche Está bien Está moviendo todo Mira Mira Rueña Tardes Al fin Te paso Todas Las fotos Para comenzar La Homologación Y me falta Mira que si está la ficha técnica Permiso de circulación Que es lo que me ha faltado Ya siempre se me faltan cosas No sé si con eso Necesitar algo más Os iré diciendo Según pase el tiempo Según me diga Lo que sea Y os voy actualizando ¿Vale? Os voy a seguir con él O sea no tan fuerte Como me gustaría Pero tenemos que hacer Todo el interior El interior está desmontado Tengo cintrones nuevos En fin Hay cositas ¿Lo tiene, no? Por foto Vamos a echarle la foto Y se las mando Ya con eso Le he mandado Todo lo que me ha dicho Da igual Vamos a hacer una foto Rápido Ya está Cuidado Es que hace sombra Suelta Eso Hostia ¿Cuál es la última? Abre Aquí, ¿no? No, espérate Aquí está la última Buah, desde 2000 La última que la pasó en 2021 No, porque es la última Lo voy a mandar así Tira el metro Que hace sombra Ya está Desde 2021 Pasó el último Y le he tocado el 2022 Madre mía Esto, espérate Porque aquí Yo sí que tenía más Aquí Aquí está Aquí está todo No sé si lo veis bien ahí Pero bueno Todo lo que yo tengo metido Un montón de cosas Ahí está El dispositivo de enganche Con contraseña de volvación No sé qué Para remol Queda hasta 750 kilos O 2000 kilos Con frenos de inercia Modificación de la línea de escape Mediante sustitución Silencioso trasero Tipo no sé qué Con salida a cada lateral Del vehículo Sustitución de los muelles Y amortiguador Del sistema de suspensión Por un kit de suspensión Roscada Marca no sé qué Muelles pre-sprint No sé cuánto Sustitución de los módulos De alumbrado delantero Instalados por otra marca Sonar No sé qué O malvación tal Tiene una pila de cosas Ahí con marcados O malvación no sé cuánto Manteniendo conexión Y emplazamiento original ITV no sé qué Una pila de cosas Ah, espérate que aquí empieza Aquí empieza Incorpora alimentación Combustible Mediante instalación De un sistema de suministro GLP No sé qué Hay una pila de cosas Sí, pero Ah, verdad Permiso de circulación Permiso de circulación Este es más fino Este se va a volar Espérate A ver si lo puedo hacer rápido Ya está Listo pues Se la voy a mandar Antes que se me olvide Porque ya le he escrito y todo Y se me ha olvidado mandarles He enviado No sé si se ve un montón Pero bueno He enviado todo, ¿vale? Está todo enviado Listo Vale Pues Ya está Yo Ya he comenzado la homologación Ya Me responderá la empresa Es que estamos a viernes A las 7 y 22 Mira la hora Esto habrá cerrado ya Exactamente Ya lo verá el lunes Pero yo ya he cumplido Yo ya la he comenzado O sea, es que la última vez Que la vez fue hace meses Le dije, vale Voy a echar la foto Pero cuando me dijo O sea, no Yo le envié la foto Y me dijo la que necesitaba Creo algo de eso Y cuando vi todo lo que hacía falta Digo, hostia Ya lo haré Y ya Ya lo haré Y no necesitan medir Para golpes del suelo No es necesario, ¿no? No porque La roscada ya está metida Ah Entonces no hay problema Ah, entonces puedo bajarlo Sin problema Porque no me van a medir Bueno Porque digo Después de la ITU Bueno, quiero bajar Pero no lo voy a bajar Porque lo rulo Me voy a dejar para golpes Sí Lo voy a bajar más Cuando Espera, Nathan Cuando le pase la ITU Y quiero Cuando pueda permitírmelo Instalarle una roscada Una roscada, no Una neumática Me la habéis dicho mucho Y yo creo que va a merecer la pena Imagen este coche Imagen que ha visto ya una Y se ha puesto enamorado Ya he visto una De hecho, en este mismo polígono Hace un par de días Se ha visto enamorado Me han traído Un Serie 4 35i biturbo Con más de 500 caballos Pero vamos Que sí Que mucho caballo Para mí lo que más me ha alejado loco Es la roscada Cuando ha hecho el coche Y yo ¿Y Mike que pensaba Que eso lo hacía muy lento? Yo creía que eso iba más lento Pero no El coche Y yo Que veloce Y desde el móvil También Que yo lo he visto en vídeo No es lo mismo verlo en vídeo Que verlo en persona Y mucha gente me lo dice Cuando veis también este coche Y yo Hostia En vídeo se ve guapo Pero en persona Impacta mucho más Y me lo han dicho Vamos Hace menos de una semana Que tuvieron aquí unos suscriptores Y eso Que también se dedica Al tema de coche Y esas cosillas Y ya está No hay más que hacer Si hay mucho más que hacer Pero no en este vídeo Para el siguiente Voy a ponerle acogida El escape Lo del módulo Esa cosa rara Y la ¿Qué más? Las puertas Que terminan Las puertas Le vamos a montar Los airbags Los paneles No le voy a hacer lo del cuero Lo voy a dejar así Tema de lociones Voy a hacer algo también Lo veréis también En futuros vídeos Y empezamos a lijar Para pintar Toda la vez Y yo espero que En lo que echa En hacerme el proyecto Porque yo no sé Cuánto tarda eso Exactamente Pero entre lo que tardan En hacerme lo que es el proyecto Y mandarlo a la ITV El ingeniero de ITV En revisarlo Y si hay algo que no le gusta Te lo mando otra vez Para que lo vuelvan a corregir O lo que sea Y ya cuando está todo bien Te dan una cita Ya no sé Si te la dan muy rápido Tarda más en darte la cita Y todo eso Para ya revisar el coche ¿Vale? Ya le pasa la ITV normal Y la extraordinaria Porque le toque ITV Hace dos años Pero eso es todo a la vez Toda la vez Es una sola ITV Entonces en ese transcurso de tiempo El coche te queda perfecto Así que ya me voy a poner Desde ya Ya os digo En combinación con el X1 Y el Ford Fiesta Cuando me lo den Que todavía no se ha arreglado O sea Estoy... Está en el taller Estoy a la espera No puedo hacer nada con él Seguiremos con el X1 Y con este Y esto Yo diría en un mes Mes y pico Para el veranito Quiero el mismo Vamos Con este vídeo ya es un vídeo entero Que lleva 22 minutos Ah hombre Tenía que enseñar lo de la homologación Como se hace Después la gente dice No es que eso no se puede homologar Es que eso no se puede Ya Yo no digo Si esto lo homologo yo así Pero que digo yo Ya has conseguido un vídeo Que no voy con esto Yo os lo voy a enseñar Lo bueno y lo malo Si ahora pasa algo Que me dice No es que esto no sé qué Pues también lo digo Que se puede homologar entero Así perfecto A la primera Pues lo digo también Cosas son como son Yo no me las invento Muchos criticando Eso no lo homologa en la vida No sé qué No lo vemos A lo mejor me ponen pegas por algo Soluciona Y se acaba homologando De una forma o de otra Vamos dale caña Eso a ver como suena ahora Y suena la pálvula esa Mira abre el capo Un momento Acelera ahora Suena mejor ¿A que suena mejor? Pues la cosita esta Funciona peor Dale ahora Pero no hace falta Que le des tan fuerte Es la válvula que he pedido Bueno suena gordo Pero suena fino A ver Súbete Y date una vuelta Para allá y ven Suena normal A ver normal Suena un poquito Pero tampoco suena Una exageración Me viene de culo De la vuelta Me viene de culo Bueno voy a poner mis palos Al final me lo olvido aquí Mis palos Me viene de culo Me viene de culo Bien Bien normal No tiene fuga Por lo menos Por donde la tenía Y ya tengo la homologación Mandada Ya no depende de mí A no ser que me pillan Alguna cosa más Alguna foto más O algo en especial Ya está Bueno El material No se lo he dicho Pero fibra Todo Todas las modificaciones Están hechas en fibra Ahora se los voy a escribir Porque ponía de qué material Están hechas Si son artesanales Y todas Están hechas en fibra de vidrio Lo pondré y ya está Nos vemos la próxima ¡Gracias!